Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡ notice Mark! ¡Nos? mi lengua ¿Una Alexi? ¡Un decenciaro! 雨 a你们 вижу ¡Isto esco! ¡Sico esco! ¿ uneetro esco? y 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 ¿Quién era alguien? ¿Quién era alguien? ¿Quién era alguien? ¡Bienibuco! lo que pasa, no puedo ayudar si no me traes nada no te traes nada si no me traes nada solo por que tu te ayude si no te traes nada no te traes nada Ucayaba Eh Muda wa chiku iti Eh Tu na semo muda wa ma chiku mangabi Aya ma chiku mangabi Ma chiku chapa bada Eh Ina mana Ni wiki moja Na yon chiku ya chapa Tu da panya Tu da panya tiba ya muisho Tu da luna ni kwa ni mabu ma yon kwa na Aya Tu na ni yon Tu na No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Who has killed it? Why DON'T YOU THE SREEN? YOU GUBE? YOU LIKE KAMCHIN 이렇게 Pompon similarity. ¡Ay! ¡Madam! ¡Hati! ¡Ay! Aquino a Kuniwa que esté. ¿No es Kevin Zapitán que esté aquí? ¡Eni es una kenya, Barna! ¡Ebu ni patepa wahi! ¡Nyala! ¡Long time Jo! ¡Ey! ¡Es mí que se apete a casa y a la casa de la casa. ¡Ebu hamuka! ¡Eh! ¡Ey! ¿Quién costa? No hay mas. Bien que no te pavana. No hay mas. Pero claro que es un poco de agua. ¿Quién está aquí? ¿Le puedes ver dónde están? No me perco. No se, ¿no? Pero ya estábile. Ponme a la pomba. Ponme a la pomba. Ponme a la pomba. ¿Qué es la pomba? No, no, no. No, no, no. Por mi música, yo no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Solomé! ¡Salomé! 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 ¡Solomé! ¡Pocablante! H Fortaleías como hacnas. ¡Nomé! ¡Cract�iche! ¡Solomé! ¡Pl horizontal! ¡Ear obecna! ¡Se vea! ¡Con dentro! ¡Lkydang! ¡Bee! y 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 mama 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 ¿Tú te llamas? Mamá. No me llame. No me llame. ¿Tú te llamas mamá? Mi es mi hijo. Si te vayas a ir al hospital, mamá. Si te vayas a ir al hospital, mi es mi hijo. ¿Tú te llamas mamá? No. Mi es el hospital. ¿Por qué no te vayas a ir al hospital? Permítasarte. Cuando se vayas a oír. Cámbali, no se vayas a ir al hospital. No, mamá. Te vayas a ir al hospital. Por qué me llame a ir al hospital? Mi hija, mamá. No. Mi hija. Mamá, mamá. Mi hija. Te vayas a ir al hospital? Mi hija, mamá. Mr. Dundra, ¿cuándo mamángu aliamua que hacía el hecho? ¿Cuál es el problema? Salome, ¿cuándo hacía el problema? ¿Cuándo hacía el problema? ¿Cuándo hacía el problema? ¿Cuándo hacía el problema? değil mi opinión, no? Se mira, no, el pasado como Sino tendo, ¿cuándo hacía el problema? ¿Cuándo hacía el problema ahora hasta aquí? ¿Cuándo voy a hacer el problema? ¿ alsures el problema? No nos da nada, no nos da nada. Lo hará la otra cosa, porque es que no se lo hará. Estamos aquí. Estamos en el coche, y estamos en el coche. Está muy bien. ¿Ya, está bien? El coche es que no se vea. ¿Crees que no se ha certeza de todo? ¿Crees que no se tiende? ¿Crees que no se ha certeza? ¿Crees que no se quiera? ¿Qué tal? Sí. Sobre usted. ¿A qué tal? ¿A qué tal? Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.